Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia. Hablamos sobre aceites esenciales y os doy toda la información sobre su efecto sobre el organismo, sobre los diferentes aceites esenciales que puedes utilizar para diferentes aplicaciones, afecciones, tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel emocional. Y bueno, y este efecto de los aceites, hoy quiero hacer un poco de hincapié en el efecto a nivel olfativo, que es una de las vías de penetración de estos aceites esenciales a través de la nariz, a través del olfato, bien. Es una de las aplicaciones más utilizadas para trabajar a nivel mental, sobre todo, y a nivel energético. Ayer, precisamente, pues que he dado un curso en la colonia, un curso precioso, de verdad, un grupo, un grupo espectacular, que nos hemos juntado en la colonia, un grupo de mujeres espectacular, que nos hemos juntado allí, pues para compartir y para, bueno, pues elevar la vibración y experimentar con los aceites. Y bueno, hemos hecho un trabajo muy bonito. Entonces, hoy te voy a explicar por qué en el recorrido de tu pasaporte aromático, que, bueno, ya sabes que tu pasaporte aromático es el primer libro de la saga de libros de aceites esenciales que tengo, y que, bueno, que si te gusta la aromaterapia tienes que tener para experimentar con ellos. Porque aún ayer en el curso, pues pasaba, ¿no?, que realmente alguna de las personas conocía los aceites esenciales, pero no había experimentado nunca con ellos al nivel que lo hicimos ayer, a vía olfativa, pues con una meditación, realmente, pues potenciando, bueno, pues con el aceite esencial el trabajo interior, ¿no? Y entonces esto sorprende mucho, por eso siempre os digo que tenéis que experimentar con los aceites. Por eso el recorrido de tu pasaporte aromático del libro, pues hay prácticas, es inevitable tener que hacer prácticas con los aceites esenciales, ¿no? Y, bueno, y hoy, a través del vídeo de hoy, vas a aprender un poquito más de por qué funciona en vía olfativa, por qué siempre te digo que las meditaciones las realices con aceites esenciales. Bueno, y es que, ¿cómo actúan estos aceites a través de la nariz, no?, a través del olfato. Bueno, te voy a compartir después el vídeo sobre el olfato para que veas exactamente cómo funciona el sistema del olfato, ¿no?, para que entiendas cómo pueden penetrar, pero es que simplemente te voy a repetir que los aceites esenciales tienen una característica primordial que no tiene otros, pues otros principios activos que provienen de las plantas, ¿no? Y es que estos líquidos, los aceites esenciales, son, están compuestos por moléculas volátiles. Esto quiere decir que pasan del estado líquido al gaseoso, tienen esa capacidad, por eso son volátiles. Es decir, yo cuando inhalo, esta sustancia ya penetra rápidamente a través del epitelio olfativo, ¿no? También, si yo lo dejo destapado, el aceite desaparece porque se volatiliza. Entonces, realmente esta capacidad que tienen los aceites esenciales, estas sustancias volátiles de las que están compuestos los aceites esenciales, lo que hacen es, cuando entran en contacto con el epitelio olfativo, hay una serie de receptores que captan estas sustancias y se inicia el viaje a través de la nariz hasta el bulbo olfativo, que ya es parte del cerebro. Este bulbo olfativo, pues lo que tiene es que recepcionar este mensaje y pasarlo, pues, a la amígdala y ahí comienza, pues, toda una serie de cambios, ¿no? ¿Qué cambios son los que más se regulan en este, en este, bueno, pues, en todo este proceso? Bueno, primero, hay una influencia sobre la fisiología, por eso hay aceites esenciales que influyen en la tensión vía olfativa, ¿has oído? Seguro que el ylang ylang es hipotensor. Bueno, pues el ylang ylang, vía olfativa, tiene la capacidad de, si tienes la tensión alta, poder bajar la tensión. Es una de sus funciones, ¿no? Entonces, pueden bajar la tensión, pueden actuar sobre, a nivel fisiológico, pueden variar nuestra fisiología, ¿bien? Por eso, también pueden actuar a nivel hormonal, vía olfativa, por eso hay algunos aceites que si estás pasando por un proceso hormonal, pues, no se pueden oler, no puedes oler prolongadamente, ¿vale? Entonces, actúa sobre una fisiología en particular, en primer lugar, vía olfativa, ¿vale? Y con ese fin, un trabajo no a corto plazo, sino más bien un trabajo diario y más a largo plazo. Actúa el sistema límbico sobre los sentimientos y sobre las emociones, ¿bien? Esto es uno de los principios que utilizo en los talleres de aromaterapia energética. ¿Por qué? Porque para liberar las emociones, para actuar sobre los sentimientos, la ventaja de los aceites esenciales es que no pasan por el tálamo todavía, no pasan por la consciencia, con lo cual primero sientes y luego es cuando sueltas todo el discurso mental. De hecho, es muy común cuando realizo los talleres que las personas que no están acostumbradas a hacer un trabajo interior y que incluso tienen un poco de miedo de las emociones liberarlas, pues que sientan, es decir, porque es inevitable sentir. Cuando hay una emoción retenida vas a sentir, vas a sentir movimiento, calor o vas a tener alguna sensación. Y pueden mostrarte algo que, lógicamente, si tú la emoción la tienes retenida, ¿por qué tienes retenida una emoción? Porque no quieres sentir lo que ella te trae, ¿no? Entonces, cuando es inevitable sentirlo, luego tienes varias opciones para ello. Una es movilizar esa emoción, liberarla o volver a guardarla, o volver a bloquearla, como quien dice. Y normalmente, ¿cómo la bloqueas? Con el discurso mental. Es decir, imagínate, pues yo trabajo sobre el chakra del corazón y veo que el chakra del corazón, pues los dos polos es la alegría y la tristeza, ¿no? Entonces veo que tengo una... soy consciente, me hago consciente de que hay una tristeza ahí, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer con ello? ¿Con todo mi discurso mental? Bueno, pues empezar a darme explicaciones, no permitir liberar, sino meter la mente ahí, ¿no? Empezar a dar explicaciones, empezar a enfocarme en el exterior, no entrar más ahí, ¿vale? Entonces, eso es una manera de ir tapando, seguir tapando esa emoción, ¿vale? Entonces, realmente, los talleres de aromaterapia energética, sobre todo digo los talleres porque es un trabajo muchísimo más intenso que el que se hace con tu pasaporte aromático. Después del taller, una vez haces el taller, ya tienes, como quien dice, el empuje para hacer tu trabajo durante 40 días en casa, ¿no? Pero siempre tienes la opción, de ahí que siempre puedas elegir entre seguir trabajando de esta manera las emociones y los sentimientos o no. Pero lo que sí es verdad es que los aceites esenciales liberan a nivel emocional. Y si hay emociones retenidas, van a mostrarte esa emoción retenida y luego tú eliges lo que haces con ella. ¿Bien? Habíamos dicho, actúan bioalfativas sobre la fisiología, sobre la presión a nivel hormonal. Tienen un efecto directamente, ¿no? Sobre la función fisiológica, sobre las emociones y los recuerdos. Y después actúan directamente sobre la atención y la concentración. Y con ello va la memoria, ¿no? Actúan directamente sobre ello. Así hay, de esto hay muchísimos estudios, sobre todo con la menta, con el Romero Verbenona, con, incluso con el Betivert, también que he publicado algún estudio que ha salido con los niños con déficit de atención. Todos estos aceites lo que hacen es mejorar la irrigación sanguínea en la zona donde, pues, que depende nuestra atención, ¿no? Entonces tenemos más capacidad para mantener la atención durante más tiempo, la concentración y la memoria, ¿vale? Entonces, estos grandes rasgos son las tres funciones primordiales que bioalfativa el olfato nos proporciona, los aceites esenciales nos proporciona. Con ello, claro, ello lo que va es unido a que con estas características, es decir, si libero, me libero a nivel emocional o si mejoro una fisiología o si aumento mi atención, mi memoria, pues, lógicamente me voy a sentir, pues, más vital, mi energía vital va a estar mejor, me voy a encontrar mejor a todos los niveles. Por eso esto sería lo primario, pero después a nivel secundario tiene muchísimas más, muchísimas más aplicaciones, ¿vale? Vale, pues, nada más hemos hecho, he querido, pues, por preguntas que me habéis hecho, pues, resaltar el principio fundamental de los aceites esenciales vía olfativa. Vía cutánea, pues, también tiene otras aplicaciones, vía terapéutica también, pero sobre todo en el sentido del olfato, directamente sobre el cerebro tiene esa función. Y también funciones secundarias que también actúan a nivel del olfato y a nivel terapéutico, pues, si tengo un problema directamente en esta área, pues, rinitis, sinusitis o para vías respiratorias bajas, pulmones, catarros, pero eso es otro vídeo, es otra historia, ¿vale? Nada, esto, tres conceptos claros para los que puedes utilizar los aceites esenciales. Como siempre te digo, experimenta con la aromaterapia, experimenta con los aceites esenciales. Si puedes, vente a un taller presencial, de verdad, que ahí es donde vas a aplicar los aceites esenciales en ti mismo, en ti misma, y ahí, de verdad, que vas a aprender muchísimo más, porque además la duda de los demás puede ser tu duda o tu cuestión. Es un aprendizaje continuo. Yo aprendo siempre en los talleres, soy la primera que aprendo. Ayer aprendí muchísimo en el taller de La Coruña y en los que vienen también aprenderé. Aprendo muchísimo a través de vosotros y a través de vuestras dudas. O sea que, te invito a que experimentes con los aceites esenciales, a que inicies, por supuesto, tu recorrido con tu pasaporte aromático, que ya cojas las riendas de tu bienestar y que de verdad mejores a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.